A Andalucía contabiliza este lunes un total de 289 contagios de coronavirus, 13 casos más que el sábado. Además, se ha registrado también un fallecido. Así lo ha detallado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien ha señalado que la incidencia se ha situado en 30,09, en un momento en el que cuesta trabajo ya bajarla porque la franja de 0 a 12 años está sin vacunar y de ahí la incidencia acumulada. Por otro lado, la presión asistencial continúa a su ritmo decreciente. Andalucía registra hoy una bajada de 18 hospitalizados respecto al sábado para situarse en un total de 186 pacientes. También bajan los ingresados en una unidad de cuidados intensivos, son tres pacientes menos, con lo que la cifra total de los enfermos en UCI asciende a 46 personas.